Ayudar está en nosotros, es parte de nuestro ADN y no necesitamos hacer grandes cosas ni cambiar el mundo. A veces con un gesto simple alcanza. Ayudar es la fuerza que nos une y también puede ser la misma que los pone de pie. Teletón. Somos todos. 28 y 29 de noviembre. Invito a todos los vecinos y vecinas de Wynn, grandes y chicos, para que puedan venir mañana viernes 28 y el sábado 29 a aportar con la campaña de la Fundación Teletón. En el municipio estamos organizando bastantes actividades, shows para niños en la mañana, en el sábado de la mañana hay zumbatón, hay actividades deportivas, en la tarde hay bandas de música nacionales y locales, para que puedan venir y aportar y pasar también una buena tarde cooperando con los niños de la Teletón. Teletón. Somos todos. 28 y 29 de noviembre.